Estamos en emergencia en casi todos, en la provincia de Buenos Aires hay emergencia en seguridad. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Es solo una cuestión de declaración de los legisladores? ¿Está banalizando la palabra emergencia? Hay emergencia judicial a partir de, desde ahora, a un año para adelante. Esto lo decidió el Consejo de la Magistratura por un pedido del sindicato de Julio Piumato porque el Poder Judicial se cae a pedazos. No hay edificios que funcionen, no hay papel en los juzgados ni en los baños, etc. Hay emergencia ambiental, que es tal vez de carácter simbólico, aunque no debería serlo. Hay más emergencia. Estamos en emergencia alimentaria hasta el 2022. Esto lo ha votado el Congreso. Hay partidas por 8 mil millones para intentar revertir el hambre en la Argentina. En Argentina hay emergencia penitenciaria también hasta el 2022 porque las cárceles están completamente saturadas. Desde el 2015 hasta hoy hubo alrededor de 20 mil o 15 mil más detenciones. Están completamente saturadas. Están rompiendo cualquier norma que tenga que ver con los derechos humanos de los presos. Las cárceles en la Argentina no dan abasto. Algunos están por inaugurar, pero se viven, como vimos en el informe de Sergio Farrera en Telecentral, situaciones terribles en las cárceles. Hay emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Es la prórroga de un año en el presupuesto del 2019. Obviamente todo el mundo sabe cómo es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Está la emergencia social también y el gobierno ahora ha anunciado que tal vez baje los planes sociales, Nacho Otero.